¿Qué les digo mis amigos? Esto ya no es novedad Nuevamente el pobre hijo es sometido por papá Ya van para los tres años que no le pueden ganar Hoyos no será baleado, vengan todos a cantar Con el hoyos colorado Ya van para los tres años Con el hoyos colorado Ya van para los tres años Pipiripapa, otra vez tu papá Fue el que puso a la gallina en la estaca Ellos ya lo saben, con nosotros se opacan Igual están conformes porque casi nos empatan Llevan tanto tiempo sin ganarle a papá Entiéndelo, no tienen con qué no les da Tan solo en el patria sería tu felicidad Que risa me da, pero es la verdad Tengo pa' joderte y gozarte un montón Quedó claro quién es tu papá, tu patrón Que te pone a bailar hasta con reggaeton Con un perre a gallina, métele el sazón Pipiripapa, otra vez tu papá Fue el que puso a la gallina en la estaca Ellos ya lo saben, con nosotros se opacan Igual están conformes porque casi nos empatan Pipiripapa, otra vez tu papá Fue el que puso a la gallina en la estaca Ellos ya lo saben, con nosotros se opacan Igual están conformes porque casi nos empatan Que cariño, 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 que